¡Gracias! 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 ¡Gracias Marcos! 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 En esta eucaristía, por ellos funciona hoy el Vodafoneiro. Sociedad de Misiones Africanas, 72 personas de Francia, Italia, Polonia y España a pie de Villafranca del Vierzo harán una invocación. Seguidamente, la Sociedad de Misiones Africanas, 72 personas de Francia, Italia, Polonia y España a pie de Villafranca del Vierzo. Representando a este grupo, vamos a oír otra invocación. Apóstol Santiago, nos presentamos ante ti un grupo de peregrinos de España, Polonia, Italia y Francia. Que caminamos juntos, superando barreras de edad y de lengua. Pertenecemos a la Sociedad de Misiones Africanas, la familia misionera de Monseñor Marillón de Bresillard, queriendo llevar el Evangelio a los más pobres de África, fundó hace ya más de 150 años. Hoy, siguiendo sus pasos, trabajamos en 18 países de África, fieles al carisma de primera evangelización que Dios nos ha regalado. Te invocamos hoy, tú que saliste a llevar el Evangelio al Finisterre, para que los frutos de nuestro trabajo sean tan abundantes como los tuyos. Por todo ello, pedimos tu intercesión por las vocaciones religiosas y laicas. No te canses de seguir llamando a amigos a la misión. Te pedimos aliento para seguir trabajando con fuerza en la animación misionera que llevamos a cabo en nuestros países de origen. Bendice y fortalece la fe de las comunidades que están naciendo en África, fruto del trabajo de los misioneros y de la gracia del Espíritu. Cuida a los misioneros que entregan su vida para llegar a lo más pobre de África. Atiende, anima y hace crecer la nueva dimensión laida de la Sociedad Misiones Africana, que acoge con alegría y valentía. Refleja en la Iglesia de la vieja Europa la frescura, vitalidad y fuerza de la Iglesia joven africana. Con todo esto, nos hemos puesto en camino desde diferentes países. Te agradecemos todo lo que nos has dado en estos días. Y ayúdanos a seguir caminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!